Big Data, el modelo de gobierno de datos. ¿Qué es el modelo de gobierno de datos? Big Data, ciencia de datos. Mi nombre es Gabriel Guerrero. He estado trabajando en las matemáticas y en la informática durante varios lustros, por decir, cinco o seis lustros. Y hemos estado aplicando la ciencia de la matemática, la estadística descriptiva, la informática, a los modelos computacionales para administrar, gobernar, modelar grandes volúmenes. Hoy Big Data es una realidad. Hay grandes tendencias, grandes herramientas y esto va a permitir a las empresas poder administrar, gobernar. ¿Qué quiere decir guiar, administrar y conducir algo? En este momento es los datos. ¿Por qué Big Data? Porque hoy es una interesante técnica que los corporativos, las empresas, las organizaciones gubernamentales, sería interesante que innovaran en este contexto, aprendieran para qué sirve y por qué esta tecnología puede, de alguna u otra manera, ayudarles a sacar más valor a sus datos. Hoy Big Data es una tecnología que tiene ya 10 años de estar en sus inicios, hace 10 años. Hoy ya tenemos tecnologías aplicadas a grandes problemas. Por ejemplo, algo que todo el mundo conoce es Google y su tecnología de administración de cuentas de correo, podemos hablar de Twitter, podemos hablar de Facebook, podemos hablar de grandes empresas que ofrecen contenido a nivel planetario con herramientas que todo el mundo tenemos acceso. Por ejemplo, equipos PC económicos, discos duros económicos de, por ejemplo, un terabyte a mil quinientos pesos o mil cien dólares, equipos económicos PC de ochocientos dólares o mil dólares, y donde conectados todos estos equipos con una muy buena organización, con un buen modelo de gobierno de datos, podemos dar resultados como lo que hoy todos podemos observar y utilizar en estas herramientas. Para entender un poquito cómo está estructurado la tecnología, la arquitectura actual de Big Data, es interesante entender, por ejemplo, cómo funciona haciendo una analogía, por ejemplo, un condominio horizontal o una herramienta que crece hacia arriba, por ejemplo, un edificio tipo torre mayor. Entonces, en la informática tenemos ese dilema. Se llama crecer hacia arriba, scale up hacia arriba, la torre mayor. Estoy haciendo un sistema, funciona muy bien, pero las necesidades del mercado, la propia dinámica, inercia de la empresa, hace que tenga necesidad de más computador, porque necesito más datos, más rápido las respuestas. Entonces, la tecnología al inicio dice, vamos a hacer una ampliación del sistema, vamos a comprar una nueva máquina, vamos a adquirir mayor disco potencia RAM para nuestra arquitectura, nuestro equipo, y eso se llama escalar hacia arriba. Esta es la tecnología que se venía dando hasta los años 2000 más o menos. Hoy, la idea es escalar hacia lo horizontal, scale out. El scale out es al estilo de, ¿qué tengo? Yo tengo necesidad de hospedar, hacer muchas operaciones, pero tengo muchos equipos pequeños, peces con Linux, o acá tengo una mainframe de costos enormes, tecnología muy robusta. Entonces, la idea es, o hago hacia arriba más pisos en una torre mayor, o tengo la posibilidad de meter muchas PCs a lo horizontal, y cada una de estas PCs perfectamente en sincronía. Entonces, el modelo de distribución es, tengo estas PCs conectadas en red, y aquí voy a poner el administrador del condominio horizontal, donde va a entrar a una ciudad pequeña de casas de un piso, cada una con una pequeña bodega, y con personas que viven ahí que pueden trabajar. Esto es una arquitectura donde tengo un equipo que no puede ser más allá de una PC bastante configurada, pero no es un equipo muy grande, es el administrador, porque ahí no se van a hacer trabajos, ahí no se va a guardar nada, solo es un administrador que sabe quién vive en cada casa, cuánto espacio tiene cada casa, y cuántas personas pueden trabajar en cada casa. Ese es el rol del administrador. Como platicábamos, en todo un problema de computo, tenemos dos aspectos, el aspecto hardware, equipo, y como platicábamos, la analogía del Big Data hoy versus la tecnología de cómputo, es tener muchas pequeñas PCs distribuidas, administradas por un equipo administrador, que sería como el administrador de un condominio horizontal, donde las PCs son las pequeñas casas de un piso. Esa es la arquitectura que se propone versus lo que hoy es tan de moda, es tener grandes equipos y hacer estilo tipo Torremayor. Sin embargo, hoy también tenemos el aspecto de cómo se organiza esta pequeña ciudad horizontal, que es la ciudad de las PCs, administrada por un administrador a la entrada, que permite decir cuando llega alguien cómo se distribuye en las pequeñas unidades habitacionales casas de un piso, cómo se hace el trabajo, cómo se administra, y eso es precisamente lo que hoy en día se llama el sistema de archivos distribuidos Hadoop, HDFS, Hadoop Distributed File System. Esto es lo que hoy estamos hablando y que es Big Data, se llama Hadoop, que es una tecnología que ha sido estructurada a partir, digamos, de los años 2003-04 por una serie de innovaciones que precisamente vinieron de resultados de Google, de la forma de cómo funciona su buscador y tecnología que requería grandes, grandes masas de datos guardadas y buscarlos rápidamente. Entonces, de ahí surge ideas que a través de la comunidad científica de código abierto se han venido desarrollando. Entonces, Hadoop es una tecnología interesante que inicia finalmente como en 2004-05 para precisamente ayudar a organizar las grandes masas de datos. ¡Gracias!